Hay más gente, hay uno en mí 25 bytes No, no, hay dos en ti Esta no un tiro, bro, que... Venga, bro Por fin Pide mi chapa Pide, Marky Marky, Marky, Marky No tengo curas ya, eh Gracias, gordo, lo he metido yo a presión Tú curate, para que lo venga No tengo curas, no te curas Ahí hay un gordo, ahí hay un gordo, ahí hay un gordo No es importante cuál es la espalda 27 ¿Estoy subiendo? ¿Muerto uno? ¿Muerto? ¿Muerto? Sí, tú lo solucionas, pero yo sé que te queda de paya, bro ¿Qué, qué, qué? Que ya, que ya, pero que la cosa no es un gordo que es un warring que... No, no... No te he entendido Que no es lo mismo un warring con baneo, o sea, es que no sé por qué no baneas Claro, bro, o sea, en plan, me dice, no, si lo vuelves a hacer, si lo vuelves a hacer, te baneamos Y digo, ok, pero es que el tío me ha baneado a las dos horas y me ha... Y me ha bloqueado de Discord, bro ¿Pensas que soy gilipollas o algo? Le he pasado todo al Bob y... Fichu te ha dicho que le hables ¿A quién? Necesito chapa, el bro, tengo dos Ahora, es que he hecho... Fichu, tengo 14 Fichu es staff Me he visto para ayudar Me están haciendo pico, Marky, me están haciendo pico ¿Qué estoy haciendo con ellos? Mata a la bro, que ya era en punto de área No, no, no No Está disparado, ¿eh? Chequea, chequele, chequele No remates, no remates Vamos a dárselo a su compa Vamos a hablar con su compa y la matamos, ¿vale? ¡Hostia! Su compa no le gusta hablar, ¿eh? Marky Me dice el Pepe, no la va a hacer No la va a hacer el qué, no el duelo 108 ¿Qué ha hecho? ¡Ven! ¡Ixion, full bite! ¡Te he retrasado! Marky, le he hecho como que le voy a editar Pero no le he editado Craca Marky, la zona corre Es que pichu que nos han baneado de noble cuando nos quieren meter un guardia en el suelo Me han dicho No sé qué No lo volváis a hacer Y nos han baneado No, no, Marky, a mí no Marky No me quiero hacer ninguna kill, ¿eh? Que tengo cero Ha querido decir Pepe que no te va a abrir Pepe ha dicho que no te ayudará el Bob Pepe es un normal, literalmente No sabe cuál es mi relación con el Bob Si yo me llevo bien con el Bob Si me tiene de amigo, ¿eh? O sea, está... ¿122? ¡No, no, 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 no Tengo que tener cero kills Aquí no hay que tirar un rocket ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, adentro ¿Quién? ¡No, no, no, quiero matarlo! ¡No, no, 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 no ¡Corre, corre! ¿Quieres un rocket? Sí, por favor ¿No hay rockets? No hay rockets Dame algo de curas Vale, escúchame Tengo que ganar con cero kills, ¿eh? No cap Dice Pichu que le abres ahora por MD y que lo desolucione Bueno, ¿cuántas chapas te da Marky? Le he dado como 20 euros Tengo 35 huesos He matado uno ahí Voy a notar esto, bro Que voy para la de curas Joder, bro Hay que ir para allá Mira, mira, mira lo que hacen Mira lo que hacen esa gente, bro Te lo tienes que matar, bro Vente, vente, vente Tengo un velociraptor Calado Vente, vente, vente Tienes... Este está craqueado No lo quiero matar Me bajo Este 189, este No lo quiero matar tampoco Ayuda, ayuda Están los dos en una vara, bro Unos 189 y otro crack Micro Pim 40, bro Ay, pobre Gana Lo va a tirar Pim No, 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 no Casi muero, bro Vale, el último, el último, el último Lo he cargado yo, lo he cargado yo El último está aquí Tiene la chaca, chaca Voy, voy, voy Tengo 13 rockets Le voy a enviar al highlights Espérate Deja enviarle al highlights Que le quiero hacer un Devs clip By the way A pichu Vale, yo voy a zona Vale, necesitamos las manos ¿Dónde estás? Joder Cuidado que tiene un shaket shaket Vale, ya me ha contestado el Bob Ha jugado bien esta partida Vale Si, ha jugado bastante bien Vale, ya me ha contestado el Bob